La adolescencia es una de las etapas más maravillosas de la vida, pero también puede convertirse en una de las más conflictivas. El doctor Julián Melgosa presenta su libro Para adolescentes y padres, una guía práctica que ayuda a recorrer con éxito esta importante etapa de la vida, tanto para jóvenes como para adultos. La obra lleva a cabo un detallado análisis psicológico y sociológico sobre el adolescente y su relación con la familia, los amigos, la escuela, la sexualidad, las drogas y los valores éticos y morales. Cada capítulo plantea casos de la vida real e incluye soluciones prácticas. Contiene una sección exclusiva para el adolescente y un cuestionario para que padres e hijos reflexionen sobre los diferentes temas tratados. El autor propone algunas pautas para ayudar a los adolescentes a recuperar el interés en los asuntos de la escuela. También se presenta un análisis sobre la brecha generacional, incluyendo interesantes consejos para superar ese distanciamiento que muchas veces parece insalvable. La obra profundiza sobre trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia, que suelen aparecer en esta etapa de la vida. Asimismo, ofrece importante orientación sobre cómo reconocer y tratar la depresión en la adolescencia y qué factores influyen en la drogadicción. Para adolescentes y padres, es una obra necesaria para las familias que quieren comprender y ayudar a sus hijos a disfrutar de una de las mejores etapas de la vida. Para más información, www.safeliz.com